A Rubén le gusta jugar Tira el blanco y quiere saber Cómo podría calcular el área de cada círculo del tablero Su profesor le dice El área de un círculo es directamente proporcional al cuadrado del radio De la circunferencia y el valor de pi será la constante A partir de esta información ¿Cuál es la representación matemática de la función área del círculo? ¿Qué Rubén debe emplear para encontrar el área de cada círculo? Entonces, de acá la parte importante es la pregunta ¿Cuál es la representación matemática de la función área del círculo A, C? ¿Qué Rubén debe emplear para encontrar el área de cada círculo? A partir del texto El área de un círculo es directamente proporcional al cuadrado del radio de la circunferencia Y el radio de pi sería la constante Y el valor de pi sería la constante Representamos la expresión de la siguiente manera A sub R es igual a pi por radio al cuadrado Entonces, la respuesta va a ser la alternativa A Analicemos por qué no podría ser la alternativa B Como me dice el área Aquí muy claramente me dice el área Como está R al cubo Ya no es un área Esto vendría a ser ¿Qué cosa? Correcto, esto vendría a ser un volumen Aquí, por ejemplo No está el valor de R Por lo tanto, no podría ser la respuesta Aquí, igual que la alternativa B Es R al cubo Por lo tanto, esto se trata del volumen Entonces, vamos a marcar la alternativa A Como respuesta correcta a la pregunta 1 O a la situación 1 ¿Cuál de las siguientes gráficas Corresponde a la función cuadrática G de X es igual a un medio de X al cuadrado Será la A, la B, la C o la D Ahí están las respectivas gráficas ¿Cuál marcaría si esta fuera la función cuadrática? Damos tres valores a X Por ejemplo, cuando X vale cero Cuando X vale menos dos Y cuando X vale dos A este proceso se le denomina Evaluar una función a G de X Vamos a darle entonces el valor de cero De menos dos Y de dos Por ejemplo Cuando X vale cero Sería un medio De cero al cuadrado Que esto sería Cero al cuadrado es cero Por uno es cero Entre dos es cero Entonces G de cero Entonces G de cero es igual a cero X cero Y cero G de X también se le conoce como Y Claro X cero Y cero Si X vale menos dos Lo reemplazamos ahí en la función Un medio de menos dos elevado al cuadrado Todos nosotros sabemos que menos dos elevado al cuadrado es positivo Porque el exponente es par Sería cuatro Sería cuatro por uno es cuatro Entre dos sería dos Cuando X vale menos dos Y tendría que valer dos Ya está Ahora cuando X vale dos Reemplacemos un medio X vale dos Dos al cuadrado sería cuatro Por uno sería cuatro Entre dos sería dos Cuando X vale dos G de dos o Y vale dos Entonces recuerda Para cualquier valor de X positivo o negativo X al cuadrado siempre será positivo Por ejemplo Menos cinco elevado al cuadrado Es para ser positivo Más cinco elevado al cuadrado También es positivo Algunos puntos de la parábola son Cero punto cero Que acabamos de hallar Cero punto cero Dos punto dos Sale de aquí Dos punto dos Menos dos punto dos Sale menos dos punto dos De aquí Por lo tanto La alternativa correcta Es la clave B Esta que está acá Hay otra manera de darnos cuenta Cuando pertenece a una función Veamos acá G de X es igual a un medio elevado X elevado al cuadrado Entonces Pregunta a ustedes Este de un medio X al cuadrado ¿Qué signo tiene? Correcto Tiene signo positivo Como tiene signo positivo Entonces la función cuadrática Va a ir hasta el más infinito Aquí va hasta el más infinito Hasta el más infinito Hasta el más infinito En este caso No va al más infinito Va al menos infinito Con esta expresión Con estos saberes previos Entonces vamos a decir Que la alternativa D Está descartada Solamente nos quedaríamos Con la A La B y la C Veamos Ahora Si X valdría 0 Como en este caso X valdría 0 Y también También tendría que valer 0 Por lo tanto En X 0 En Y 0 Vamos a ver acá En X 0 Y 0 No es este punto Tampoco aquí Pero acá si X 0 Y 0 Se intersecta En el eje de las X Y también En el eje de las Y Por lo tanto Este tendría que ser La respuesta Por ese análisis también ¿Correcto? Respuesta correcta La alternativa B Identifica la tabla O tablas de valores Que pueden ser Funciones cuadráticas Justifica tu respuesta Ahí está la alternativa A La alternativa B Y la alternativa C Por ejemplo La alternativa A En X es 0 En Y es 3 En X es 1 En Y es 2 La alternativa B En X es 0 Y es 1 En X es 0 Y es menos 3 La alternativa C En X es 0 En Y es 5 Y es X es 1 Y es 4 Encontramos los coeficientes De A y B y C De la función cuadrática F de X A X al cuadrado Más BX Más C Esto es la fórmula La forma De una función cuadrática General ¿Ya? Vamos a analizar La alternativa A Entonces F de X En primer lugar Es AX al cuadrado Más BX Más C Tenemos que AX al cuadrado Más BX Más C Va a ser la función Y Va a corresponder A Y Entonces Cuando X vale 0 Y Y vale 3 ¿De dónde sale esto? Mira, fíjese por favor X es 0 Y es 3 Cuando X vale 0 Y vale 3 Entonces tenemos que hallar Cuánto vale C Reemplazamos entonces aquí El valor de X es 0 Entonces decíamos que A por 0 al cuadrado Más B Por X Pero X vale 0 B por 0 Más C Es igual a 3 Que el valor de Y Vale 3 Entonces Aquí se hace 0 Acá también se hace 0 Por lo tanto C Es igual a 3 Segundo lugar Cuando X vale 1 Y vale 2 Y C vale 3 Acabamos de hallar Que C vale 3 ¿De dónde sale X1 Y Y2? X1 De aquí Del cuadro Y2 Que sale también de acá Del cuadro Entonces Vamos a reemplazar aquí Como X vale 1 Reemplazo aquí Por 1 al cuadrado Más B por X Que vale 1 Más C Que hemos hallado anteriormente Que vale 3 Es igual a Y Que en este caso Y Vale 2 Aquí está Y vale 2 Por lo tanto Sacamos aquí Que 1 al cuadrado Es 1 Por A Vendría a ser A 1 por B Que es B Y 2 Menos 3 Es menos 1 Por lo tanto Yo puedo despejar El valor de B Que vendría a ser Menos 1 Y este valor de A Va a pasar al otro lado A restar B es igual a Menos 1 Menos A Entonces decimos Además que X vale 2 Y vale 5 Y C vale 3 Entonces vamos a hallar La ecuación De donde sale X vale 2 Sale de acá De la tercera X vale 2 Y es 5 X vale 2 Y vale 5 Hemos hallado Vamos a utilizar El valor de C También 3 La misma Entonces decimos Lo siguiente Reemplazamos En esta ecuación Decimos que A por X al cuadrado Que es 2 al cuadrado Más B Por X Que es 2 Más C Que es 3 Es igual A Y Que vale 5 Aquí está Y vale 5 Entonces 2 al cuadrado Es 4 Ordenándolo Sería 4A B por 2 Ordenándolo Sería 2B Y 5 Menos 3 Sería 2 Entonces Haciendo la simplificación Sería sacándoles Mitad Sería 2A Saco la mitad De 4 Que se viene a ser 2 Y el valor De la mitad De 2 Sería 1 La mitad De 2 Es 1 Entonces me quedaría 2A Más B Igual a 1 Reemplazamos El valor de B Y tenemos Esta ecuación Vamos a colocar Igual 2A 2A Y en vez de colocar B B vamos a reemplazar Por esta expresión Porque es lo mismo Entonces vamos a reemplazar Por Menos 1 Más A Es igual A 1 Repito una vez más 2A Más B Es igual a 1 Vamos a utilizar Esta ecuación Y esta ecuación 2A Dejo igual Más B B Sabemos que es el valor De Menos 1 Menos A Menos 1 Menos A Y esto es igual a 1 Entonces decimos Que 2A Menos 1 Menos A Es igual a 1 De aquí Podemos sacar Que 2A Menos A Vale 2 Y 1 Más 1 Es 2 Por lo tanto A valdría 2 Tercera parte Como B Es igual a Menos 1 Menos A De esta expresión Y A Vale 2 A vale 2 Podemos decir Que menos 1 Menos 2 Sería Menos 1 Menos 2 B Valdría Menos 3 Entonces la gráfica Sería así Esta gráfica Va a ser así En X0 Y3 En X0 Y3 Por acá En X1 Y2 En X1 Y2 En X2 Y5 En X2 Y5 Correcto En X3 Y12 En X3 Por acá Y2 Más o menos Por acá En X4 Y23 En X4 Y23 Ahí está Más o menos así Y hacemos esa unión Me sale esa función cuadrática Entonces podemos decir Que el punto A Es 0,3 El punto B Es 1,2 1,2 El punto C Es 2,1 2,1 Perdón 2,5 2,5 El punto D 3,12 3,12 El punto E 4,23 4,23 4,23 Reemplazamos los valores Obtenidos En la función cuadrática F de X AX al cuadrado Más BX Más C Que es la función cuadrática La fórmula general Obtenemos que la función cuadrática Sería Reemplazando ya 2X al cuadrado Menos 3X Más 3 Ya reemplazando Porque A vale 2 Y B vale menos 3 Y C vale 3 Vamos a analizar La tabla B Entonces tenemos Que de F de 2 De X O sea la segunda parte Porque estamos en la alternativa B Que sería AX al cuadrado Más BX Más C Tenemos entonces ahora Que AX al cuadrado Más BX Más C Es igual a Y Cuando X vale 0 Y Y vale 1 Cuando X vale 0 Y Y vale 1 Cuando X vale 0 Sería 0 al cuadrado 0 Más C Y Y vale 1 Por lo tanto Lo voy a colocar como 1 Entonces decimos Que 0 al cuadrado Por 0 Por A Es 0 B por 0 Es 0 Por lo tanto Saco de esta conclusión Que C vale 1 Cuando X vale 1 Y vale 3 Aquí está Y vale menos 3 C vale menos 1 Que acabamos de hallar Entonces tenemos que Reemplazando En la función cuadrática General A por X al cuadrado Pero X vale 1 1 al cuadrado Más B por X Que B vale 1 Más C Que es el valor de 1 Igual a menos 3 Porque sale menos 3 Porque es de valor Menos 3 1 al cuadrado Es 1 Por A Sería solamente A B por 1 Sería B Menos 3 Menos 1 Sería menos 4 Si despejamos El valor de B Tendríamos que B Es igual a Menos 4 Menos A Además Como X Es igual a 2 Y vale menos 7 X vale 2 Y vale menos 7 Entonces C Mantiene su valor De menos 1 Entonces Reemplazando En la función cuadrática General A por X al cuadrado Pero X vale 2 Más B Por X Pero X vale 2 Más C C vale 1 Y esto es igual A menos 7 Que es el valor de Y 2 al cuadrado Es 4 Ordenándolo 2 por A Es 2B Perdón 2 por B Es 2B Y menos 7 Más 1 Y este Más 1 Va a pasar a restar Sería Menos 7 Menos 1 Sería Menos 8 Sacándole la mitad A todos Mitad de 4 Es 2 Mitad de 2 Es 1 Mitad de 8 Es 4 Me quedaría 2A Más B Igual a Menos 4 Reemplazamos El valor de B Y obtenemos Que 2A Más Aquí está 2A Más B Pero ojo Pero este valor de B Es igual a Menos 4 Menos A Menos 4 Menos A Y esto es igual a Y esto es igual a Menos 4 Menos 4 Entonces tenemos acá 2A Menos 4 Menos A Es igual a Menos 4 Por lo tanto 2A Menos A Me sale A Menos 4 Más 4 Porque va a pasar al otro lado A sumar Sería 0 A vale 0 Como B es igual a Menos 4 Menos A De esta expresión Entonces voy a reemplazar el valor de A Que es 0 Menos 4 Menos 0 Me sale que B Vale Menos 4 La función sería así No veo que esta función sea cuadrática Por qué no veo que es una función cuadrática Primero vamos a ver Lo reemplazado A ver 0 X en 0 Y1 X en 0 Y1 Correcto X en 1 Y menos 3 X en 1 Y menos 3 Por acá Y así Reemplazando los demás valores Entonces esto se trata De una ecuación lineal No es una ecuación cuadrática ¿Por qué? La ecuación cuadrática Podría ser así Al más infinito Podría ser así Al menos infinito Y esto es una ecuación lineal Por lo tanto La alternativa B No podría ser la respuesta Reemplazamos los valores Obtenidos en la función cuadrática Resulta que la función lineal B es función lineal Es 4 Menos 4 X más 1 Porque desapareció El X al cuadrado Por esta condición Desapareció Analizamos la alternativa C En primer lugar Decimos que la función cuadrática Tiene esta forma Y vamos a reemplazar Cuando X vale 0 Y cuando Y vale 5 Cuando X vale 0 Y vale 5 Entonces reemplazaríamos En la función cuadrática AX al cuadrado A 0 al cuadrado Más B por X Pero X vale 0 Más C Que es lo que vamos a hallar Que es igual a 5 Porque Y vale 5 Aquí esta cantidad Se hace 0 Esta cantidad También se hace 0 Por lo tanto C vale 5 Si tú te das cuenta De esta expresión El valor de X al cuadrado Ya no es una función cuadrática Porque desaparece Este X al cuadrado Sigamos resolviendo Pero de todas maneras Para practicar Si X vale 1 Aquí está X vale 1 Y vale 4 Y vale 4 Y C vale 5 Que acabamos de hallar Tenemos Que A por X al cuadrado Que es 1 al cuadrado Más B por X Que es 1 Más C Que es 5 Es igual a 4 ¿Por qué? Porque estamos encontrando El valor de Y Que es igual a 4 1 al cuadrado Es 1 Por A Es A 1 por B Es B 4 menos 5 Es menos 1 Porque pasar a estar Es 5 Y despejando El valor de B Tendríamos que B es igual a Menos A Menos 1 Además como X vale 2 Y vale 5 C vale 5 X vale 2 Aquí está 2 Y vale 5 Aquí está Y vale 5 Y C vale 5 Como que acabamos de hallar Entonces Reemplazando En la función cuadrática General Tendríamos que A Es igual a X al cuadrado Pero A X vale 2 B por X Por X Vale 2 Más 5 Que es el valor de C Es igual a 5 Porque El valor de 5 Sale de acá Y 2 al cuadrado Es 4 Por A Es 4A 2 por B Es 2B Y 5 Menos 5 Es 0 Sacando la mitad Sería 2A Es igual a Menos B Reemplazando el valor de B Y tenemos Que 2A Es igual a Menos B Pero B vale B vale Menos A Menos 1 Menos A Menos 1 Menos por menos Es más Y menos por menos Es más 1 Por lo tanto 2A Menos A Que es A Y A Y A valdría 5 Como B Es igual a Menos A Menos 1 Pero ya sabemos Que A Vale 1 Reemplazamos aquí Menos 1 Menos 1 Menos 1 B Valdría Menos 2 La función cuadrática De la alternativa C Sería la siguiente X al cuadrado Menos 2X Más 5 De donde sale esto Porque A Vale 1 A vale 1 B Vale menos 2 Aquí está Menos 2 Y C Vale 5 Aquí está 5 Sin embargo Cuando X Vale 3 Sería 3 al cuadrado Menos 2 Por 3 Más 5 Es igual a 8 Y como reemplazando Los datos que sigue Es el menos 4 No cumple También cuando X Vale 4 La función de X 4 al cuadrado Menos 2 por 4 Más 5 Es igual a 13 Y como cumple Y no cumple Con el dato Que dice que es Menos 11 No cumple Solo la tabla A Es una función cuadrática O sea que Alternativa A Es la alternativa Correcta Dada la siguiente función F de X Que es igual A de X M Todo elevado al cuadrado Dado que A es un número Real mayor Que 7 tercios Pero menor que 1000 Coma 34 O 100 Coma 34 Hacia donde Sería la orientación De la parábola Y por qué Dada la función F de X Que tiene esta característica Recuerda El trinomio cuadrado Perfecto Vamos a elevar Esta cantidad Al cuadrado Recuerda que es B más Q O puede ser A más B Al cuadrado El primero al cuadrado Más dos veces El primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Tenemos que A al cuadrado Más BX Más 2AXM Más M al cuadrado Es desarrollando esta función Acuérdense A de X al cuadrado El primero al cuadrado Más dos veces El primero por el segundo Más dos veces El primero Esta cantidad Multiplicado por el segundo Que es M Y más El segundo al cuadrado En este caso Es M al cuadrado Donde El valor de A Está entre 7 tercios Y 100.34 Es equivalente A Los valores De A al cuadrado Que es el coeficiente De la función cuadrática Está entre Estas cantidades Elevada al cuadrado Elevada al cuadrado Elevada al cuadrado Elevada al cuadrado La misma función Entonces vamos a analizar Recordar Recordar que todo Número real Positivo o negativo Elevado al cuadrado Es positivo No interesa el valor Que toma el valor de A Igual el valor Al cuadrado Será positivo Entonces Entonces decimos Que esta función Cuando es positivo El valor Que acompaña Al X al cuadrado La parábola Se abre Hacia arriba La parábola Se abre Hacia arriba Acuérdense que Cuando analizamos El anterior Problema Decimos que X al cuadrado Que signo tiene Correcto Positivo Cuando tiene positivo La función Se va Al positivo Al positivo Para arriba Positivo Este tiene la función La orientación De la función X Es hacia arriba Hay dos maneras De encontrar Reemplazándolo O también Dándonos cuenta Que Del signo Que lleva La función X al cuadrado ¿Qué sucedería Con la gráfica De una función Cuadrática G de X X más 1 Elevado al cuadrado Más N Sabiendo que N es un número Natural Si aumentáramos El valor De N En 5 unidades Vamos a marcar Cual de estas alternativas Hay 4 alternativas A ver Primero La función Es X al cuadrado Más 2 N más N Que hemos desarrollado De esta parte De aquí Que esto sería Binomio al cuadrado El primero al cuadrado Ahí está El primero al cuadrado Más 2 veces El primero por el segundo El primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Que vendría a ser 1 1 al cuadrado Es 1 Tenemos ya esta expresión Reducida Cuando N vale 0 Tendríamos que Aquí A reemplazar por 0 Tendríamos que La función G de X Va a ser X al cuadrado Más 2N Más 1 Porque 1 Más 0 Es 1 Ahora Cuando N vale 5 Cuando N vale 5 Tendríamos X al cuadrado Más 2X Más 1 Más 5 1 Más 5 Es 6 Entonces G de X Sería X al cuadrado Más 2N Más A ver Vamos a reemplazar Entonces Cuanto X vale menos 5 Y debe valer 16 Ahora vamos a ver Menos 5 Menos 5 al cuadrado Sería 25 25 Aquí sería Más 2 por menos 5 2 por menos 5 Sería menos 10 25 menos 10 25 menos 10 Sería 15 Más 1 Sería 16 Ahora Cuando X vale menos 5 Vamos a reemplazar Aquí Menos 5 al cuadrado Sería 25 Hasta acá Me salió Mira Hasta acá Entonces de presión Hasta acá Me salió 16 Y le debo agregar 5 Más 5 Sería 21 16 más 5 21 Fácil ¿No? Ahora vamos a hallar Cuando X vale menos 4 Menos 4 Sería menos 4 al cuadrado Sería 16 16 Sería 2 por menos 4 Sería menos 8 16 menos 8 Sería 8 Más 1 Sería 9 A 9 Le agrego 5 Sería 14 Una más Cuando X vale menos 3 Menos 3 al cuadrado Sería 9 Y más 2 por menos 3 Sería menos 6 9 menos 6 Sería 3 Más 1 4 A este 4 le agrego 5 Sería 9 Y así podríamos probar Los siguientes valores Cercanos al 0 Entonces la gráfica de la función Sería G de X X al cuadrado Más 2X más 1 Sería esta gráfica Pero como se agrega 5 Entonces todo tendría que correr 5 pasos más acá 1, 2, 3, 4, 5 Porque si la misma expresión Solamente que se le agrega 5 acá El vértice de la parábola Se desplazaría 5 unidades Hacia arriba Del eje de las ordenadas O sea correría 5 para arriba Por lo tanto vamos a marcar La alternativa B Con 40 metros de malla Metálica Se quiere acercar un terreno Que tiene forma de un rectángulo Aquí esta forma de un rectángulo Cuando se construirá una casa ¿Cuál es la mayor área Que podría tener la casa? 40 centímetros de malla Y cuál es la mayor área Que podría tener la casa Entonces El ancho del terreno es X El largo del terreno es Y El área sería X por Y X por Y porque tenemos que multiplicar Estos dos lados Ancho por largo Ancho por largo El perímetro sería 2X más 2Y O sea 2X porque aquí hay otro X por acá arriba Que sería 2X Y aquí al costado sería Otro valor de Y Que sería Y más Y 2Y Pero Estos dos Tendría que ser igualado a 40 Porque la malla es De 40 metros De longitud Ahora 2X más 2Y Es igual a 40 Yo puedo sacar mitad Mitad de 2 es 1 Mitad de 2 es 1 Mitad de 40 es 20 Me quedaría con X más Y igual a 20 Despejando el valor de Y Tendría que pasar el valor de X Al otro lado Con signo cambiado Entonces sería Y es igual a 20 Más X Área como notación Funcional Entonces El área es igual a X por Y Pero Y vale 20 menos X Entonces Haciendo esta 20 por X Sería 20X Y esto colocándola al comienzo Sería Menos X al cuadrado Se pide Hallar el área máxima Entonces Como estrategia Utilizaremos la fórmula Para hallar El vértice Ya que Este punto Será El valor máximo De la función O sea que Cuando A vale menos 1 B vale 20 Y C vale 0 El vértice Sería Menos B Sobre 2A El valor Del vértice De X El vértice De Y Sería Menos B al cuadrado Más 4AC Sobre 2A Ahora Ustedes estarán preguntando De donde sale Esta expresión En una función cuadrática Ya sea Para arriba O para abajo El punto Entonces El vértice Siempre está Denotado Por H Punto y coma K Donde H Es igual A esta expresión Y el valor De K Es igual A esta expresión Hay que considerarlo Como una fórmula H Es menos B sobre 2A Punto y coma K Que es igual A menos B al cuadrado Más 4AC Entre 4A Ahora El valor de B Es 20 Porque hemos dicho Que va a ser El máximo El máximo Valor Lo máximo Que puede tomar Es 20 Entonces sería Menos 20 Por 2A A vale Menos 1 A vale Menos 1 Correcto Entonces sería Menos 20 Sobre 2 Por Menos 1 El valor de B Reemplazamos Que vale 20 Más 4 A por C A vale Menos 1 Y C vale 0 Y 4A Sería 4 Por menos 1 Haciendo esta expresión Me sale Que Me sale 10 por acá Entonces Menos por menos Es más 20 Entre 2 Es 10 Aquí el valor Se desaparece A que sería 20 al cuadrado Sería 400 400 entre 4 Sería 100 Porque el signo desaparece O se hace positivo Porque menos por menos Es más El lado es 10 Y el ancho O perdón El área Sería 100 La mayor área Que podría tener La casa Es de 100 M2 Y esta área Se produce Si el ancho Es 10 M2 Entonces vamos a marcar La alternativa Correcta Que es la alternativa C Muchísimas gracias No olviden Compartir Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para encontrarnos En el siguiente video También puede darse Una paseadita Por mis siguientes Canales Ahí están mis 3 canales Y también quisiera Agradecer A todas las personas Que nos dejan Su valioso comentario Gracias a Adrián Gracias a Priscila Aquí Priscila Me pregunta Si puede explicar Sobre ciencias Soy profesor De matemática Y de física O sea También si me piden Problemas de física Le puede apoyar Un saludo También para Hilda Gracias por su comentario Para Tania Para César Zorrilla César Zorrilla Me acuerdo que Me dice que Excelente Las clases Estimado colega Felicitaciones Estamos en la misma línea Pero yo tengo El quinto grado De primaria Entonces un saludo Especial para su Colegio de César Que está enseñando Quinto grado De primaria Y también Saludamos a Allison Por su comentario Y también Para Nicole Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la siguiente Oportunidad Gracias por Difundir Mi canal Y también Por ver Todos mis videos Muchísimas gracias Nos encontramos En el siguiente video Que tenga usted Un bonito día Este fue el video De hoy Pronto Seguiré subiendo Videos de matemática Física Tanto como Tutoriales De como tocar Canciones peruanas En guitarra Quiero que se pasen Por mi canal En el tengo Información sobre Datos Y problemas De física Y tutoriales De música Cierto No te olvides De estar suscrito A mi canal Y activar la campanita Y te llegarán Notificaciones Cuando suba Un nuevo video Gracias Gracias